Este primer domingo del mes, bañate con ruda y comienza el mes con mucho dinero. Este primer domingo, bañate con ruda y comienza el mes con mucho efectivo, con grandes oportunidades para ti. El baño que veremos hoy es uno de los más poderosos que puedas realizar. Si lo que quieres es comenzar el nuevo mes con energías positivas y quitar las negativas, eso te va a ayudar porque vas a quitarle envidia, los celos, mal de ojo, los malos pensamientos, las cosas malas que la gente siempre tira y están al acecho en nuestra contra. Pues con este baño tú vas a salir adelante, te vas a despojar de todo eso. Vas a abrir los caminos para ti y para tus seres queridos, para que a todos les vaya bien en su hogar. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y tampoco olvides activar la campanita. Ahora, para esto, ¿qué es lo que vas a necesitar? Una rama de ruda o también de romero, siete clavos de olor y tres litros de agua. Asimismo, una olla para poder hervir todos los materiales. Para empezar, tu olla la vas a llenar con agua. Le vas a agregar las ramitas de ruda, todas las que tú quieras se las puedes colocar. Luego le vas a agregar los siete clavos de olor. Recuerda, primero la ruda, luego el clavo de olor. Todo lleva un orden. Y esta ollita la vas a llevar a la estufa y la vas a poner a hervir por cinco minutos. Tapas bien tu olla y dejas que se enfríe. Cuando pasen los cinco minutos, le apagas el fuego, lo tapas, dejas que se enfríe o que se ponga tibiecita. Ahora te vas a dar un baño, como normalmente lo haces. Y al terminar el baño normal, entonces te vas a agregar esa agua. Cuelas esa agua y te la comienzas a aplicar. Del cuello hasta los pies. Mientras lo haces, debes repetir afirmaciones de protección. Recuerda que el poder de la palabra es fundamental en la vida. Si no sabes qué decir, puedes decir lo siguiente. Siempre atraigo la prosperidad y la abundancia en mi vida. Son palabras de poder, palabras positivas que te van a ayudar a salir adelante en la vida. Afirmaciones de protección. Siempre atraigo la prosperidad y la abundancia en mi vida. En todas las áreas me considero una persona que irradia amor y luz a mi alrededor. Reconozco mi valor como ser humano, merezco amor y respeto. Las situaciones que me desafían, me ayudan a crecer y evolucionar como persona. Puedes decir todas las afirmaciones que tú quieras con las que te sientas mejor. Mientras lo haces, vas a bañarte con esta agua maravillosa. Una vez termines tu baño, te vas a secar al natural. O sea, dejas que seque completamente la piel así nomás. Si eres una persona muy adulta, que te puede resfriar o algo porque, aceptémoslo, ya estamos grandecitos, pues entonces vas a agarrar una toalla, si es blanca, rosada, está perfecto, y te vas a dar palmaditas. No vayas a rozar tu piel con la toalla, solo palmaditas, como cuando felicitas a alguien. Levantas y dejas caer tu mano, así, con palmaditas. Te secas y vas a ver que tu vida va a cambiar inmensamente en cuanto te hagas este baño. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.